Campesinos, estudiantes y activistas marcharon por las principales calles de Cuernavaca para exigir a los gobiernos federal y estatal la liberación de los presos políticos que existen en el país, entre ellos integrantes del bloque que busca frenar el proyecto integral Morelos y los miembros del movimiento de autodefensas de Michoacán. La movilización inició en dos puntos. El primer contingente salió de la glorieta La Paloma de la Paz, situada al norte de la capital, y el segundo del Chapital del Calvario, ubicado en las inmediaciones del centro. Bajo el grito Presos Políticos Libertad, el contingente avanzó de manera lenta. Los manifestantes detallaron que la protesta se realizó de manera simultánea en por lo menos 31 puntos distribuidos en 10 estados, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Oaxaca, Querétaro, Guerrero y Chihuahua. Jaime Domínguez, activista comunitario de Jantetelco, exigió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a los gobernadores la liberación de los luchadores sociales que hoy enfrentan algún proceso jurídico como parte de la represión y criminalización de los movimientos, principalmente la liberación de Juan Carlos Flores Solís, Abraham Cordero, Marco Suástegui, Néstor Salgado y todos aquellos activistas que se oponen al Proyecto Integral Morelos. Asimismo, piden la liberación de José Manuel Mireles y los 81 miembros del Movimiento de Autodefensa de Michoacán. Para Noticieros El Regional, informó Estrella Pedrosa.